... Miguel Ángel Ángulo es uno de los jóvenes agricultores de la provincia de Burgos. Aquí, en estas tierras de Tardajos, él tiene sembrados varios cultivos, entre ellos la remolacha. Es ahora la época de recolección, aunque todavía Miguel Ángel no ha comenzado, porque este año ha sido un poco raro, ha venido un poco mal este cultivo, ¿no Miguel Ángel? ¿Por qué razón? Sí, con las lluvias de primavera y tal, pues las enfermedades de hongos hay que tener muy controladas y hemos tenido que entrar varias veces, otras veces solemos entrar una o dos nada más. Y este año ha sido un poco complicado, hay algunas tierras que más y otras que menos. Esto es todos los años igual. Aquí tienes aproximadamente 5 hectáreas de remolacha. La calidad de este año en general no viene muy buena. No, no va a ser muy buena por eso, por las enfermedades, hongos y las que se sembraron a lo primero con las lluvias, las costó nacer, otras ha habido que resembrarlas. Entonces, bueno, cada año es de una manera y hay que cogerlo según venga. Vas a empezar a recolectar ya en breve. ¿Cuántas toneladas puede haber aquí en estas 5 hectáreas? Pues unas 100 por hectárea más o menos, suelen andar por ahí los rendimientos. Igual este año no llegan, pues nos quedaremos bastante justos, bastante es el rendimiento y no sé cómo andar hasta que no la saquemos, no lo sabemos. Esa remolacha se va a recepcionar en la azucarera de Miranda de Ebro. ¿Va a venir una máquina de azucarera aquí a ayudarte a las labores? Coméntanos, ¿cómo es ese proceso? Pues la azucarera contrata el arranque y el transporte. Y cuando venga la máquina, pues saca todas las que tenga por aquí contratadas. Y a los dos o tres días vienen los camiones y las llevan. Y pues esperando estamos a ver si las sacamos y se las llevan. Aquí, de Tardajos a Miranda de Ebro hay unos cuantos kilómetros, ¿eso también lo tienes que pagar? Sí, sí, no, cuanto más lejos está claro que el porte le tenemos que pagar. Y pues si no sacas kilos no queda dinero, no queda dinero y cualquier día esto se acabará. O hay un poco en desventaja con los agricultores que estén cerca, ¿verdad? Sí, 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 eso se nota mucho. Eso se nota mucho y pues aquí la gente que no quiere trabajar. Si no sale dinero no trabajan y no, que no. Además hay que ponerse este año en la piel de los agricultores que planta y remolacha porque va a ser complicado. El precio del azúcar está muy bajo, ¿verdad? Está, el mercado está bastante bajo. Si no dependeríamos de las ayudas, pues casi seguro que no se dejarían de sembrar, lo más seguro. Si la industria os rebaja más el precio, ¿qué puede llegar a hacerlo? ¿Al año que viene sembrará alguien remolacha? Pues los que tenemos las ayudas las tendremos que sembrar porque si no cumplimos no cobramos nada. No sé lo que pasará al final, pero yo estoy aguantando, yo tenía lo de mi padre y tal y estoy aguantando a ver qué pasa, a ver, a ver, pero que los márgenes son mínimos. Son mínimos y un año por lo que sea no sacas kilos, no queda nada. Hablas de esas ayudas, pero también te estáis teniendo algún problema, ¿no? Sí, 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 el tema de los cobros es una pasada lo que tarda en el dártelo. En algunas cosas es mejor que no te las den o que no digan que te las van a dar. Porque si pides una ayuda y estás seis años pagando intereses, que es mi caso, por ejemplo, cuando hice el plan de mejora y la primera instalación, tardé seis años el cobrar y pagando intereses. Todo lo que me dieron de adelanto, intereses, se los he llevado. En el caso, además de este cultivo de la remolacha, estáis todavía pendientes de pago de unas ayudas del 2013. Sí, sí, por aquí sembramos pocas hectáreas y la verdad que era poco dinero, pero es nuestro dinero y eso es nuestro. No sé cómo habrá que hacerlo, si habrá que reclamarlo todos juntos otra vez y ir a los tribunales. No sé cómo, si compensará o no, no lo sé. De hecho que ya está yendo a los tribunales. Sí, 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 de aquí de Castilla y León hay alguno que ya va por libre. Bueno, Miguel Ángel, en breve vas a empezar a recolectar, llegarán esas máquinas de azucarera y después a pensar en otra cosa, me imagino en el cereal ya, ¿no? En el siguiente año, a ver si... Yo confío que cada año que le acabas, por lo que sea, sale mal, que el siguiente venga mejor. Si podemos tirar, pues, ya a los que nos gusta, pues más. Eso está claro. Han venido además unas lluvias estos días, ¿más o menos cuántos litros por metro cuadrado han podido caer aquí en Tardajos? Por aquí, por esta zona, unos 50 habrán caído en el mes de noviembre, pero llevábamos cuatro meses sin caer nada. Todas las fuentes, arrobios, eco, todo, y confiamos en que lleva más, confiamos. Además de remolacha y cereal, ¿qué más siembras? Un poco de patata también y alfalfa de forraje. Hay que diversificar lo más posible para que te quede algo. Para que te quede algo, lo que pasa es que hay que currar. ¿Tienes mucha maquinaria, Miguel Ángel? Procuro tener lo menos posible, pero hay que tenerlo para hacerlo cuando quieras. Para hacerlo cuando quieras. Lo mejor es mandarlo a hacer. Pienso yo. Es mi opinión, pero hay que hacerlo. ¿Alguna vez te has planteado solicitar alguna ayuda para maquinaria en concreto que te haga falta? Sí, sí que es más, pedí una ayuda, compré una sembradora de patatas y hace casi dos años ya que lo hice. Lo dejaron un poco así en stand-by. El año pasado ya me contestaron de que lo tenía coincidido. Pero que, vamos, es una faena. Y no sé cómo te lo piensas el pedir otra ayuda. Es que es complicado. Es mucho, no sé, yo qué sé, si tardaría en medio año el darte lo que has pedido, pues te podrías mover más, arriesgar un poco, pero es que así está complicado, está muy complicado. Y es difícil también porque tú estás solo aquí. Pasas casi más tiempo en las oficinas de Asaja en este caso, ¿no?, que en tus propias fincas. Sí, no, no, el papeleo que hay que hacer hoy es bastante. Y no me atrevo a decir que la misma parte que igual estás en el tractor, pero casi, casi, no creo que se lleve mucho, no. No, si me pongo a contra las horas igual sí que, sí, sí, yo creo que sí que hacemos más horas en las oficinas. Es una pasada. Comentaba Miguel Ángel que en el 2013 quitaron esa ayuda de 3 euros por tonelada a la remolacha. Preguntamos a Rafa Díaz, gerente de Asaja Burgos, ¿qué es lo que pueden hacer los agricultores ahora mismo? Bueno, sí, hay que recordar que con el inicio de la crisis la Junta de Castilla y León estaba tiesa y el que era entonces director general de Agricultura, que lo sigue siendo Pedro Medina, retiró la ayuda de 3 euros por tonelada. Esto ha tenido diversos recursos y ahora, en estos días, el agricultor se plantea si acudir a los tribunales o no. Es una decisión del agricultor, sin duda, y tiene que valorar lo que va a pedir con lo que le cuesta. Pero, desde luego, nosotros desde Asaja animamos a la agricultora que vaya a los tribunales, siempre que le compense, porque creemos que se puede ganar y además porque está reclamando algo que era suyo. Hay temor a que la remolacha no sea un cultivo demasiado rentable de cara al año que viene, si la industria sigue rebajando el precio. ¿Ahora mismo a cuánto se paga la tonelada de remolacha? Sí, ahora mismo está a 42 euros por tonelada con las ayudas. Pero lo que pasa es que en el sector hay incertidumbre y la incertidumbre viene desde dos sitios, como comentaba Miguel Ángel, uno, desde que los precios internacionales del azúcar están muy bajos y en el acuerdo marco interprofesional que regula las relaciones entre la industria y el agricultor prevé que cuando esos precios están muy bajos se pueda rebajar el precio que se paga al agricultor. Y, por otro lado, al año que viene hay que renovar los PDRs, que son las ayudas de la PAC que reciben los agricultores por la remolacha. En ambos casos, si falta alguno de esos complementos al precio de la remolacha, estamos totalmente convencidos que el agricultor lo va a dejar de cultivar. ¿Qué mensaje lanzáis a la industria, en este caso azucarera? Bueno, pues que se lo piense muy bien antes de rebajar el precio. Nosotros, Asaja forma parte de las mesas de fábrica, negocio el acuerdo marco interprofesional y seguiremos presionando para que esos precios no bajen. Y seguiremos insistiendo también a la administración para que conserve esas ayudas del PDR a la remolacha. Gracias por ver el video.